Chequen lo que está haciendo este bato, no por cierto. Qué loco. Se puso el trajecito que tengo ahí por miña piñata en la calle. Qué chingón está haciendo. Qué loco este bato. Qué loco está. Qué loco está. Está haciendo el loco. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira. Mira, mira. Sexy, otra vez. Incluso. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Y eso? ¿Qué? Yo soy antifal, yo soy de esa madre chalequita que pare de baberos a chingajeros. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Dónde vas a trabajar? El show de mujeres. ¿Show de mujeres? Sí. ¡Cállate tú así con una panzota! Aquí tienes. ¿Eh? Aquí tienes. ¿Cómo que tienes? No. ¿Estás loco o qué? Estoy bueno, yo. ¿Eh? Estoy bien bueno. ¿Estás qué? Bien bueno. Bien bueno. Mira. El show de mujeres. ¿Eh? El show de mujeres. ¿El show de mujeres? El show de mujeres. ¿Qué loco te pones? ¿Dónde vas a trabajar? Un show de mujeres. ¿Eh? Un show de mujeres. ¿Un show de mujeres? ¿De izquierda? No, estás loco. Es como ando entrando yo. Ande, güey. Olvídate de eso. A mucho dinero. ¿Eh? Te vas a andar ganando con una panzota. ¿Quién te va a dar dinero, güey? Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ¡Gracias!